Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez. Estamos en la sesión número dieciséis. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Cindy. Marvin. Buenas tardes. Hola Sonia y Oscar. Emily ahí por ahí me saludó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo creo que felices ¿verdad? Con frío. Está lloviendo mucho. Ay sí. Aquí acaba de caer una media tormenta. ¿Para qué les cuento? Miren que está mojado donde el pelo. No me van a ir. ¿Qué tal de temblores? No pude dormir. Cindy pudo dormir ¿verdad? Ah, qué galán. Yo no pude dormir. Aquí sí fue fuerte el temblor. No, bajé asustada. Bien asustada con el temblor. Toda dormida. Cuando vine a despertar estaba con la cobija abajo y la almohada abajo. Ay, o sea que la almohada y la cobija sintieron miedo primero y no usted, mire. Sí. Y Emily, ¿cómo estuvo el temblor, Emily? Más o menos. Ay, estuvo... ¡Grosero! No me dejó descansar. No, a mí sí. Como aquí hay unas vías y la estructura de la casa ya aguantó dos terremotos. Híjole, o sea, esta casita está bastante débil ya. Entonces ayer hasta tronaron las esquinas y yo... Y salgo para afuera. Menos mal que no estaba dando capacitación. Ya había terminado. Ay, no, pero ya no pude dormir. Empezó a temblar y yo... Ah, no, dije yo. Hasta con malas. Y después que la lluvia se vino. Estaba haciendo un gran calor. Sí, sí, sí. De ahí se puso el clima bien rico, pero... Ah, porque así amanecí con un poquito de dolor de cabeza del hielito que se había dado. Pero bueno, gracias a Dios nos pasó a más. Marvin, ¿y usted cómo le fue con el temblor? Me quitó el sueño también. Me quitó el sueño también. Ahí salí un poco... Igual porque yo duermo en el cuarto donde está la terraza, digamos. Y igual se escuchó así que tronaba. Entonces lo que hice es que me salí al patio un rato ahí. En lo que salí a serenarme un rato. Eso me quitó el sueño. Después me costó dormirme. Sí, la verdad que cuesta ya después, ¿verdad? Que uno... Más cuando uno ha sufrido esos sustos. Yo me recuerdo el del 2009 y el del 2011, ¿verdad? Esos son los... Bueno, los que fueron más complicados. En el 2009 todavía no estaba aquí en San Vicente. Estaba en Santa Ana, ¿verdad? Pero fueron catastróficos. No me equivoqué como el de la televisión. Catastrófico. Así que, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios, este... No pasó a mayores, pero sí, o sea, ya nos dejó pensando. También hubo uno en Estados Unidos. No sé si escucharon. Que fue de 6.9. Ese fue más fuerte todavía. ¿Verdad? Sí, sí. Estaba viendo que también en el volcán de Guatemala está haciendo erupción. Entonces no sé si también tendrá algo que ver eso, pero... Dios mío. Sí, es posible que estén conectados, ¿verdad? Porque como nosotros tenemos la famosa cordillera de fuego, entonces... Sí, sí. Todo eso implica... Pero igual, tenemos que seguir la vida, ¿verdad? Con los miedos y los temblores que susciten, pero... Ahí vamos. Muy bienvenidos todos a la última sesión de este curso, ¿verdad? Vamos a iniciar. Hemos estado trabajando toda esta semana con el mismo tema y estamos en tablas y gráficos de Excel, ¿verdad? Entonces el tema de hoy es personalizar los gráficos, ¿sí? Entonces, el objetivo para esta clase, ¿verdad? Fíjense que la teoría es bastante larga. Yo les voy a dejar lectura, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que las voy a hacer en la demostración, ¿verdad? Pero, este, lo demás quiero que ustedes lo revisen ahí en la teoría, ¿ok? La... El objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Ok, eso, de eso se trata la clase del día de hoy, pero... Muy interesante, la verdad, lo que vamos a ver. Posiblemente ustedes me dirán, mira, pero yo ya sé cómo insertar un... ¿Cómo insertar un gráfico y todo eso, verdad? ¿Todos ya han creado gráficos en Excel? ¿Aquí? ¿O quiénes no? Sí, sí. Sí han hecho gráficos en Excel, muy bien. ¿Usted no, Cindy? ¿Emily no ha hecho gráficos en Excel? Sabía de que se podía, pero yo no sé cómo. Incluso sé de que una vez la tabla de Excel se modifique, el gráfico automáticamente se modifica también. ¿Sí? Sí. Solo me han contado así tipo leyenda urbana, pero de que yo lo haya hecho, nunca. Ok, ok, excelente. Pero ahora vamos a aprender. Correcto, vamos a ver. Voy a enseñar desde cómo se crean, porque ya que usted me dice que no lo ha visto, ¿verdad? Entonces lo voy a enseñar desde cero y también vamos a ver la parte de la edición, digámoslo así, o configuración de características que trae un gráfico. Vamos a comenzar y voy a necesitar de la ayuda de ustedes, Emily, Cindy y Marvin, con la lectura para ir avanzando. Ayúdame, Emily, por favor. ¿Puede compartir pantalla? Ay, perdón, perdón, señor, ya ven que el miedo del, 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 ya nos tiene algo paranoico acá. Gracias. Por saber que no te llamas. Sí, correcto. Hoy sí, gracias. ¿Voy yo? Sí, Emily. Ok, ¿cómo identificar gráficos en Excel? Ahora que ya conocemos las partes de un gráfico, podemos aprender sobre las alternativas que tenemos para modificar gráficos en Excel, de manera que cada uno de sus elementos sea mostrado de acuerdo a nuestras necesidades. Muy bien, entonces lo que nosotros vamos a aprender es, como dicen que algunos no saben cómo se hace una gráfica, pues vamos a hacer unos ahí, pero también vamos a ver cómo configurarlos para darles un mejor aspecto o no dejarlos así como el habitual gráfico típico de Excel, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas características que se pueden modificar. Veamos. Cindy, me ayuda, por favor. El micrófono. Sí, sí. ¿Cómo seleccionar un elemento gráfico? Antes de pasar al detalle sobre modificar gráficos en Excel, debo mencionar que existen diferentes alternativas para seleccionar los elementos que forman parte de un gráfico. Este paso es importante porque una vez que hayamos seleccionado elemento, podremos modificar sus propiedades. El primer método de selección que podemos utilizar es hacer clic directamente sobre el elemento, lo cual hará que se muestre un borde alrededor con pequeños círculos en las esquinas para indicarnos que hemos seleccionado el elemento correctamente. Por ejemplo, en la siguiente imagen se ha seleccionado la leyenda del gráfico. Veamos en la siguiente imagen. Vean, se ha seleccionado y aparece. En este caso, leímos que eran círculos, ¿verdad? Pero en este caso, como es un cuadrado y es parte de la leyenda de las características propias de un gráfico, aparecen estos cuadritos. Pero cuando seleccionamos, por ejemplo, una barra de un color, entonces Excel lo que hace es colocar unos círculos, ¿ok? Y en el lado derecho se activa un panel que es con el que vamos a trabajar. Dado el caso que no se abriera el panel, tenemos estos tres botones, pero ya vamos a ver de qué trata esos tres botones. Quiero comentarles también que para crear una gráfica necesitamos, por lo menos en este caso, estamos manejando varias filas, fíjense bien, varias filas con varias columnas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos manejando para enero ingresos y egresos, igual para febrero. Entonces quiere decir de que hay dos columnas por cada mes, ¿sí? Miren, aquí lo vemos visualmente. Y otra cosa que podemos ver es que las cantidades no sobrepasan de los cinco mil dólares. Y en el caso de los ingresos, en el caso de los egresos, podemos decir de que el egreso más bajo que se tiene es un poquito menor a dos mil dólares, ¿sí? Es lo que podemos apreciar acá visualmente. Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que se está haciendo acá. Muy bien. Marvin nos ayuda con esta lectura, por favor. El método de selección con el ratón es el intuitivo, pero en ocasiones se dificulta seleccionar ciertos elementos del gráfico, que son muy pequeños o simplemente tenemos dudas sobre el elemento que hemos seleccionado. Cuando tenemos dificultad para seleccionar un elemento, podemos hacer uso del control de selección que se encuentra en la ficha formato y dentro del grupo de selección actual. Ok, si ustedes se fijan en la parte derecha de la diapositiva, vemos que está una pequeña pestaña, ¿verdad? donde tenemos configurado lo que es la pestaña de gráfico, ¿sí? Entonces, nos va a aparecer un grupo que se llama selección actual. Entonces, aquí aparece el grupo leyenda y con ese nos podemos estar moviendo entre los diferentes elementos que conforman esa gráfica que tenemos seleccionada. Entonces, esto lo vamos a ver, como les digo, ya en la práctica, acuérdense. Por eso les voy a dar la diapositiva para que ustedes la revisen después y puedan constatar con el video. Entonces, aquí, si usted le da clic, se despliega una lista y ahí hay una serie de opciones que al darle clic, nosotros nos estamos moviendo de punto en punto de los que están dentro de esta lista. Ok, la lista que hemos mostrado a todos los elementos del gráfico y será suficiente con elegir el elemento deseado para hacer la selección. Si yo no lo quiero hacer de forma, digamos, a pulso, como decía en la presentación anterior, ¿verdad? lo podemos hacer a través de este listado. También dice que este listado de elementos se mostrará cuando hacemos clic derecho sobre el gráfico. O sea que ahí también lo podemos hacer. O bien lo hacemos desde el menú o lo hacemos directamente dando clic derecho sobre la gráfica. Controles para modificar los elementos de un gráfico. Lo que les mencionaba hace un momento. Hay tres elementos por ahí, tres botoncitos, que nos ayudan a modificar las distintas características y elementos de un gráfico. Hay una combinación de teclas que nos ayuda a abrir un panel. La combinación es control más uno. Miren, ustedes hacen control más uno y Excel va a mostrar un panel de tareas del lado derecho donde podremos hacer algunos cambios en los elementos que vayamos seleccionando. Sí, esto es bastante, bastante sencillo. Creo que por acá nos muestra el panel. Vean, sí, tenemos estos tres botones relleno. Creo que eran forma y opciones de leyenda. Este es el que está acá, pero ojo con esto. Como ahorita está seleccionado la leyenda, a esto le llamamos leyenda. Miren, sí. Sí, entonces acá dice formato de leyenda. Sí, si nosotros seleccionáramos una barra del gráfico, entonces aquí diría formato de la barra. Sí, y ahí sucesivamente. Ya lo vamos a ver cuando, como les digo, cuando estemos en la demostración, ¿verdad? Y ustedes podrán entender esta parte. También otra manera de acceder, como les decía, es haciendo clic derecho sobre la gráfica y seleccionar la opción de menú que tiene un nombre que generalmente comienza con dar formato A. Sí, usted busca este comando en el menú desplegable cuando le da clic derecho y entonces Excel va a habilitar el panel. También la otra forma es abrir el panel de tareas, ¿verdad? Que es utilizar el botón aplicar formato a la selección que se encuentra en la ficha formato y dentro del grupo selección actual. Sí, por ahí había un botoncito, ¿verdad? Que también abre el panel de tareas. Sí, creo que vamos a ver si todavía lo podemos ver. Aplicar formato a la selección. Sí, creo que aquí se despliega. Entonces nosotros le vamos a dar clic a esa opción y también nos va a aparecer lo que sería esta, este panel que vimos. Como dice ahí, ¿verdad? En la ficha formato y dentro del grupo selección actual. Estos tres botones que ustedes ven ahí seleccionados, que es el signo más, una brocha y también está un embudo, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Con ellos podemos acceder a configuraciones que son más comunes para cada elemento a través de estas figuras, que se encuentran siempre en la parte derecha superior del gráfico cuando nosotros los seleccionamos, ¿sí? O sea que cuando usted le da clic a un gráfico ya creado, Excel muestra estos tres botoncitos, ¿sí? Marta, perdón, José Amílcar está por ahí, nos ayuda con la lectura. Dice, los botones mostrados son los siguientes, elementos de gráfica, de gráfico, permiten agregar, quitar o cambiar elementos del gráfico, estilo de gráfico, muestran diferentes esquemas de color y estilo para el gráfico, filtro de gráfico, podemos elegir las series de datos y puntos que estarán visibles en el gráfico. Al hacer clic sobre el botón elementos de gráfico, observaremos una lista de elementos con una caja de selección que nos permitirá ocultar o mostrar cada uno de ellos. Muy bien, vean, ahí está explicado lo que hace cada uno de estos elementos que están acá, ¿sí? ¿Verdad? Para que ustedes vean, ahí se los voy a dejar para que ustedes tengan material para lectura también. Vean, cuando le damos clic al signo más, por ejemplo, vemos esta lista de opciones, miren, ¿sí? Ejes, título de los ejes, título del gráfico, etiquetas, tabla de datos, barra de error, este casi no se usa. Tendríamos que investigar un poquito cómo es que se puede aplicar esto. Línea de la cuadrícula, la leyenda que es esto, y la línea de tendencia. Esta línea de tendencia sí es usada en marketing, bastante. En la leyenda, fíjense bien que la podemos ubicar del lado derecho, arriba, izquierda, inferior, y también hay una, un botoncito de más opciones, donde podemos escoger nosotros, más que todo, como, como otra ubicación alterna a las que están ahí. ¿Verdad? Entonces, esto es solamente con el signo más, miren. Marta, nos ayuda con la siguiente lámina de información, por favor. Sí, está por ahí disponible. Sí. La última opción del menú mostrado será siempre más opciones, la cual abrirá el panel de tareas para darnos acceso a más posibilidades de configuración. Además de los controles mencionados anteriormente, también habrán comandos ubicados tanto en la cinta de opciones como en los controles que se muestran al hacer clic derecho sobre cualquier elemento gráfico. A continuación, revisaremos los pasos para realizar alguna de las modificaciones más comunes a un gráfico Excel. Muy bien, vean. Entonces, en más opciones, lo que va a suceder es que se va a abrir el panel, ¿verdad? Veamos. Ahora que ya vimos algunos de los botones con los que vamos a estar trabajando, ahora viene una serie de temas, ¿sí? Son, creo que seis temas. Lo vamos a ver así, ¿verdad? Rapidito, ¿verdad? Para que ustedes tengan la lectura, ¿verdad? Y cuando veamos el tema, ustedes puedan recurrir a esa información. Sonia se encuentra por ahí. Nos ayuda con la lectura. ¿Verdad? Estoy manejando, fíjese. Ok, ok. No hay problema, no hay problema. Vamos a ver. Jennifer. Ah, ok. Sí, sí, aquí estoy. Dice, el área gráfico es la que tiene los demás elementos y podemos modificar su color de fondo o dar algún efecto de relleno. Solo seleccione el gráfico y pulsa Control 1 para mostrar el panel de tareas. Vea la sección relleno y la línea, y línea, perdón, para seleccionar algún tipo de relleno. Muy bien, esta es la modificación directa del gráfico, ¿sí? Le damos clic acá y nosotros podemos seleccionar, ¿verdad? De los distintos elementos, sin relleno, relleno sólido, relleno con degradado, porque se puede. Relleno con imagen, ¿sí? Eso también se puede. Relleno de trama o automático. Entonces, cuando usted escoge alguna opción de acá, entonces estos elementos de aquí abajo cambian, permitiendo, por ejemplo, el relleno de degradado que usted puede escoger el tipo de degradado, la orientación del degradado, la dirección, el ángulo y los diferentes colores que va a tener el degradado, ¿sí? Además del relleno, podemos modificar el borde del área, del gráfico, indicando también el tipo de línea que deseamos utilizar, así como su color, ¿sí? Realmente eso es lo que podemos hacer con esta opción. Seguimos. Veamos. Leslie, ¿puede ayudarnos con la lectura? Hola. Sí, sí, la escuchamos. Modificar el área de trazado. El área de trazado es el área que contiene al gráfico, es decir, el área donde son dibujados los datos y a través del panel de tareas podemos modificar tanto su relleno como su borde. En la siguiente imagen, puedes observar el área de trazado con un color de relleno sólido. Veamos. Sí, aquí ya le cambiamos. Mire, este es el área del formato de línea de trazado. Podríamos decir que es como la parte que va detrás de las figuras del gráfico. Miren, ¿sí? Entonces aquí se le ha dado un relleno sólido, se selecciona el color y también se le puede agregar un tipo de transparencia. ¿Qué es la transparencia? A ver, es un efecto, ¿verdad? En donde el color se vuelve un tanto ralo y queda paso a ver lo que hay por detrás del elemento de ese color. ¿Sí? Además del relleno, obviamente, como les dije, también podemos modificar el borde del área del gráfico. Igual, indicando el tipo de línea. Eso se hace por aquí abajito, ¿vea? Y también el color que le vamos a dar, ¿verdad? Seguimos. Oscar, nos ayuda con el siguiente. Claro. Cada gráfico de Excel puede contener un título que ayude a describir el significado de los datos mostrados. Dicho título es una etiqueta de texto que podemos modificar su estilo de borde y su color de relleno. Sin embargo, la modificación más común del título del gráfico es su posición que puede ser encima del gráfico o superpuesto. Muy bien. Vean, eso estamos hablando del título. ¿Sí? Ahí es en las diferentes ubicaciones donde puede también estar este mismo elemento. Veamos. Aquí está. Vean. Vean dónde está en este momento. Está en la parte encima del gráfico, pero puede estar superpuesto, centrado o podemos ir a más opciones y buscar otra ubicación que mejor nos parezca. Por acá abajo dice que es posible arrastrar el título con el ratón también de forma manual hasta la posición donde nosotros deseamos que se muestre. Ya que el título del gráfico es una etiqueta de texto podemos modificar su valor haciendo doble clic en el contenido e introduciendo el texto el nuevo texto. O sea que ahí yo le doy doble clic y yo me da la opción de editar lo que está dentro. Y obviamente para remover el título del gráfico podemos seleccionarlo y pulsar también la tecla suprimir que no va a hacer ninguna diferencia. Lo va a eliminar de la gráfica. Así que es un elemento que se puede poner y quitar. Luz Esmeralda nos ayuda con la lectura. O creo que ella no tenía micrófono, creo. Marvin nos puede ayudar con la lectura. Con gusto. Modificar la leyenda del gráfico. La leyenda del gráfico es la llave que nos permite identificar por color cada una de las series de datos graficadas y el panel de tareas nos permite elegir la posición de la leyenda dentro del gráfico. Muy bien, gracias. Se trata de esto, de lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior, ¿verdad? Ajá, sí, Luz. Ay, disculpe. No me acordaba que usted tiene ahí problemas de micrófono. Sí, entonces acá hablamos de la leyenda, ¿verdad? Entonces la podemos mostrar, la podemos quitar o le podemos dar las diferentes posiciones. Superior, inferior, hacia la izquierda, hacia la derecha, superior, derecha, ¿verdad? También está una opción donde dice mostrar la leyenda sin superponerla al gráfico. Si le quitamos esto, estaría superpuesta, ¿verdad? Pero como está con el chequecito, no está superpuesto. Entonces también es posible mover la leyenda con el ratón, ¿sí? Vamos avanzando. Esto de las líneas de la cuadrícula, ¿sí? Es, o nos referimos a estas líneas, miren, a estas que ustedes ven acá, ¿sí? Si usted las selecciona, usted puede seleccionar línea sólida o línea con degradado y si le da automático, pues le puede cambiar todas estas características. Ya la vamos a ver. Ahorita vamos a terminar con la teoría, ¿verdad? Y vamos a comenzar con la parte de la práctica. Yo también traigo por acá, como siempre, ¿verdad? Un archivito de trabajo para que ustedes puedan trabajando, ¿ok? Así es que abrámoslo, por favor. Ya se los mandé por Zoom. Ahora se los mando por WhatsApp. ¿Me confirman que lo han recibido, por favor? Recibido. Vaya, descarguémoslo, abrámoslo, por favor. Muy bien. Vean que a pesar de que eran bastantes las diapositivas, las logramos avanzar. Las logramos avanzar rápido, ¿verdad? Sí. Muy bien. Emily, aquí tenemos el primer ejercicio, vean. Profe. Dígame. Se nos fue la luz y yo hago los ejercicios en la computadora, así que solo voy a estar observando. No, no hay ningún problema, no hay problema. Emily, ¿usted también? Sí, también. Si aquí se fue la luz, estamos con los datos, solo con el teléfono estamos la tos. Y Esmeralda y Mercy. Así me pasó ayer a mí en medio de la clase de nueve a días. Se cortó la luz, pero fueron segundos, pero sí costó que volviera el internet. Me tocó regrabar y unir dos videos. O sea, fue horrible y eso sí que estuvo estuvo difícil. Muy bien. Bueno, entonces voy a hacer la demostración y queda con ustedes de que lo puedan hacer, ¿verdad? Así que pónganme atención y hagan las preguntas necesarias, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, tenemos esta tabla, miren, ¿sí? Esta tabla contiene los meses de enero a junio y tiene las ventas desde la tienda uno, dos, tres y cuatro. ¿sí? Nótese que la característica primordial en este caso para algunos gráficos es que debemos de considerar sus ¿cómo sería? Sus tipos de su tipo de datos, ¿sí? en este caso si ustedes se fijan contamos con tiendas y contamos con meses entonces analizando lo siguiente yo me puedo preguntar qué tipo de gráficos son los que yo puedo usar para que ustedes no se no se compliquen ¿verdad? en el hecho de que vaya Emily está bien para que usted no se complique en el hecho de pensar bueno y qué gráfico voy a utilizar le voy a dar un tip que es el primero que vamos a ocupar estando en la tabla miren se va a venir a insertar en insertar se va a venir a lo que es la sección de gráficos y aquí hay algo bien bonito hay un botón que casi siempre nos aparece al inicio cuando abrimos algún gráfico y dice gráficos recomendados entonces Excel lo que va a hacer es analizar la tabla en cuestión de segundos y me va a decir qué gráfica yo puedo de las cuales puedo hacer uso mira y me la da acá ¿sí? ¿ven? me da una gráfica de columnas agrupadas una de líneas una de columnas apiladas una de áreas apiladas y así hay varias para abajo está esta otra también que se llama columnas 100% apiladas ¿verdad? entonces acá usted escoge la que mejor le parece y si no le parece ninguna entonces se viene a todos los gráficos y viene a ver cuáles son las que Excel le dice que sí puede en este caso no le recomiendo venirse a la circular porque no le va a funcionar véanlo por qué porque aquí solo le va a enmarcar la tienda a uno miren y usted necesita las otras tres tiendas entonces o hace ocupa uno de líneas o ocupa uno de columnas esos son como los más digámoslo así ¿cómo le diríamos? adecuados para para la información exacto más más adecuados como y más y mejores para su visibilidad de la información entonces estando acá usted puede seleccionar ¿verdad? por ejemplo este que se llama columnas apiladas este de 100% apiladas también está este y podemos seleccionar la 3D ¿verdad? cualquiera de las 3D que está acá ¿verdad? esta está bastante bonita pero como son muy son más de dos elementos se puede llegar a no entender ¿verdad? de qué se trata entonces ocupan este o ocupan este cualquiera de los dos es recomendado entonces vamos a ocupar el este que está acá y le vamos a dar a aceptar miren es lo más fácil para crear una gráfica emily 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 ya se me fue aquí está miren vean y ya tenemos la gráfica de todos estos datos miren sonia y emily que están ahí ¿verdad? entonces como decía emily si yo cambio un valor de aquí si yo cambio un valor de la tabla automáticamente mi gráfica también se va a ver modificada por ejemplo en la tienda 2 le voy a poner que para enero fueron 30 mil dólares de venta si le voy a dar enter y vean lo que sucede con la gráfica ¿qué pasó? miren cambió la barra cambió automáticamente el visualmente lo que es la gráfica si estamos entonces podemos hacer cambios y la gráfica automáticamente va a realizar sus cambios muy bien con la creación de la gráfica ¿hay alguna pregunta? es bien sencillo por ahí una consulta con la cuestión esta de que Noel nos presenta lo que es la gráfica que podemos usar ya nosotros no le podemos cambiar lo que es en color a la barra ¿cómo no? ¿cómo no? a eso a eso a eso voy a Milker o sea yo le preguntaba si había duda con la creación ¿verdad? porque como falta ver los otros elementos también ¿verdad? entonces por eso hacía la consulta directamente de los pasos para la creación porque hay algunos que no no han creado nunca una gráfica o si lo han escuchado pero nunca lo han hecho entonces es bien sencillo seleccionamos la tabla o le damos clic a la a la tabla o la seleccionamos si usted quiere y en el menú insertar gráficos recomendados ¿verdad? dependiendo si usted no sabe qué gráfico puede ser mejor vaya a ser gráficos recomendados muy bien vamos ahora le voy a dar clic a la gráfica miren y vean que la gráfica se me le agregó estos elementos ya se fijaron con estos elementos yo puedo mira puedo ampliar o reducir la el tamaño de la gráfica miren ¿ven? sí muy bien excelente ahora vean que para esta gráfica Excel me da dos pestañas miren herramientas de gráficos diseño de gráfico y formato de gráfico sí vamos a trabajar primero con el diseño José Milker me decía mire y ya es ya una vez creado no le podemos cambiar colores claro que sí vean hay una forma muy fácil de cambiarle los colores de una manera que ya Excel nos dé recomendaciones también estando en el diseño de gráfico teniendo seleccionado el gráfico nos venimos a estilo de gráfico José Milker estás en línea sí ok entonces aquí está una opción que dice cambiar colores miren y esta es una forma le vamos a dar clic y acá nos da dos matrices una multicolor y una monocromático si me vengo a la multicolor miren cambio algunos colores vean sí por ejemplo está esa paleta de colores cuatro que se llama que usa los colores verde azul oro verde oscuro azul oscuro y amarillo oscuro y así los demás paletas miren está este que se llama paleta de colores dos que usa los azules y grises azul gris azul azul oscuro gris oscuro y azul oscuro miren y el que se está ocupando predefinidamente predeterminadamente perdón es el azul naranja gris oro azul y verde miren sí entonces aquí le podemos cambiar también está el monocromático miren el monocromático este es el monocromático uno el dos el tres el cuatro el cinco sí perdón estamos en el cinco el seis siete ocho nueve diez once doce y trece miren hasta ahí llega entonces yo lo que a mí a mi gusto casi siempre le dejo el predeterminado pero le cambio el estilo esto es de los colores pero le cambio el estilo vean los estilos el estilo uno miren el estilo dos como que si fuera un estilo bastante grafiquero verdad el estilo tres miren qué bonito vean el estilo cuatro el estilo cinco es parecido al primero el estilo seis no me gusta porque pone los valores y los sobrepone sobre la gráfica y ahí no se logra entender vean este vean este este está bastante bonito miren ese se ve bien arenero ese le vamos a dar clic acá para seguir viendo y tenemos otros tres miren este es el que me gusta usar bastante también está este y está este pero me voy a quedar con este con el estilo nueve le voy a dar clic y automáticamente se le aplica el efecto de estilo a la gráfica miren preguntas con el cambio de color y cambio de estilo voy a ir paso a paso ok los que abrieron el archivo estoy en la hoja uno ok muy bien voy a cambiarle eh quiero ver nos vamos a ir ahora al formato miren y aquí usted en formato está la lo que dice selección actual se recuerda en este momento todo el gráfico está seleccionado miren para moverme de elementos de los elementos internos que tiene la tabla me vengo acá miren yo bien lo puedo hacer dándole clic acá miren ven y aquí se van cambiando las opciones ven le voy a dar clic a la gráfica nuevamente pero miren le voy a dar clic acá área de trazado área del gráfico eje horizontal son todos estos eje vertical eje vertical de valor leyenda miren aquí está la leyenda ven si yo quiero trabajar con la leyenda se recuerda verdad clic derecho formato de leyenda y se recuerdan que aparece esta ventanita ya se recuerda que es lo que podíamos hacer en esa parte de de esta ventana alguien que se recuerda podría determinar a dónde quería poner la leyenda muy bien la ubicación espacial de la leyenda verdad sí entonces podemos ahorita dónde está ubicado según la el panel Emily según el panel dónde está ubicada la leyenda en este momento Emily acá lo escuché según el panel este panel que está en el lado derecho dónde está ubicada la leyenda que es esta habla en la parte superior no en la parte inferior vea y aquí está mira vea si yo le doy clic aquí arriba mire lo que sucede si yo le doy hacia la izquierda ahí ahí no recomiendo ponerlo si está la opción pero no recomiendo ponerlo ahí casi siempre o va abajo o va aquí mire estamos estamos entonces ok porque también así se mira se mira algo desaprovechamos el espacio de la gráfica en cambio aquí si la podemos ocupar bastante mire vaya vamos a hacer lo siguiente vean voy a volver a lo voy a hacer manual le voy a dar clic a la primera mire a esta mire y ya se fijaron que todas las azules de cada mes se activaron ya se fijaron si entonces yo le puedo cambiar eso aquí miren me vengo a formato de serie y me cambio a relleno y aquí en relleno despliego y le voy a dar degradado relleno degradado por ejemplo clic vean y aquí vean lo siguiente en la parte de acá yo voy a establecer para hacerles un ejemplo aquí donde dice degradados preestablecidos le doy un clic y están estos colores miren entonces me gusta bastante este degradado le voy a dar clic vean como se cambiaron las gráficas que eran que estaban azules luego se pusieron blancas porque íbamos a modificar los colores y ahora le di otro azul ya se fijaron si entonces vean acá luego puedo escoger el tipo radial si lo quiero lineal vean como cambia si le doy radial nuevamente si le doy rectangular y si le doy ruta miren no sé si se alcanzó a ver los cambios se alcanzaron a ver si si se observaron muy bien lo voy a mover acá para para que ustedes tengan lo puedan ver más de cerca vean entonces vuelvo acá ruta aquí es lineal aquí es radial aquí es rectangular esa es bonita también queda bastante presentable lo voy a dejar ahí luego la dirección si la quiero desde la esquina inferior o de la esquina inferior izquierda o al centro lo voy a dejar al centro miren casi se parece al al de ruta pero estoy en rectangular miren ahora bien ahí tiene un solo color bueno tiene un color que le voy a decir tiene un color azul claro con énfasis uno y aquí tiene un color azul énfasis uno claro cinco por ciento y acá tiene un azul oscuro énfasis uno oscuro el cuarenta por ciento entonces yo puedo venir y darle clic acá sí permítame aquí puedo hacer o acercar miren más a lo claro o más a lo oscuro o más a lo oscuro miren miren el elemento de la gráfica cómo se va a poner miren vean se logra ver las minúsculas variaciones son minúsculas pero si usted quiere hacer un gráfico bien personalizado entonces usted tiene que darle algunos valores diferentes veamos lo voy a dejar así con este me voy a ir al segundo miren degradado en relleno no le voy a quitar ese degradado y le voy a poner un amarillo miren lo vamos a dejar rectangular también y lo vamos a dejar con este valor miren luego seleccionamos el gris seleccionamos vamos a seleccionar este miren lo vamos a seleccionar rectangular y acá pero le vamos a quitar uno de estos porque está haciendo mucho 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 hincapié verdad aquí le vamos a cambiar el color vean miren vean el efecto aquí le cambio el color dándole click miren le puedo combinar con un con un rojo por ejemplo miren y aquí poderle poner un blanco por ejemplo vean o sea estoy haciendo unas variaciones si no me gustó este la verdad al final vamos a darle control z eliminamos si le vamos a dar el mismo color acá lo voy a dejar así y me voy a ir con el último que era amarillo degradado le vamos a poner un verde miren radial no le vamos a dar rectangular al centro y le vamos a poner un blanco aquí porque si no vean vamos a eliminar este y este estamos vean si y nótese que también las leyendas también van a cambiar sus colores miren si preguntas con el cambio de color por ejemplo de objetos dentro de la gráfica miren se ha comprendido si muy bien ahora voy a seleccionar esta línea miren esta de acá ay espérame que cuesta un poquito seleccionarla bueno me voy a venir acá mejor sería eh trazado no lateral no ese es el lateral el posterior eso a eso le podemos dar lo que les decía yo eh grosor vamos a ver si tenemos acceso al grosor aquí podemos poner sombras miren podemos activar iluminado bordes formato 3D si creo que no no estoy habilitando lo que quiero permítame eje vertical es que es raro no sé por qué no me lo agarra vamos a probar área del gráfico no eje horizontal no el eje vertical no plano inferior no esa parte no la vamos a tocar título no sé por qué no me aparece ahorita quizás por la configuración del tipo de gráfico y el estilo no puedo seleccionar las líneas para poderle dar mayor grosor a esto veamos no pues no no puedo en este estilo no puedo veamos ahora si no no aparece disponible que es nada vamos a cambiarle el nombre al título de la de la tabla miren para hacerlo para hacerlo lo podemos podemos darle un clic verdad o seleccionamos y borramos o doble clic y escribimos esto como es ventas mes por tienda si aquí le vamos a cambiar el por por una x verdad para ponerle también le podemos cambiar el tipo de letra miren vean si a usted no le gusta ese esto puede venir aquí fácilmente lo tiene seleccionado le cambia el tipo de letra si el tamaño si también puede usarle cambio de color vean uy ese es un color bastante fuerte así está bien mira preguntas acá lo que ustedes tienen que hacer el el trabajo de ustedes después de este curso verdad también es empezar a practicar algunas cosas y en la parte de los gráficos trabajar con esto miren si con esta parte de acá que es lo que nos va a ayudar acá muy bien preguntas con este gráfico me voy a pasar la hoja 2 para este vamos a hacer uno que si recomiendo bastante que es el gráfico circular miren seleccionamos insertar gráfico recomendado y aquí está miren ven el gráfico circular le damos aceptar y miren que fácil se insertó miren la leyenda no la quiero ahí miren le doy un clic clic derecho formato de leyenda lo quiero a la derecha miren si otra cosa se recuerdan el diseño de gráfico nos venimos acá y vamos a seleccionar este pero le vamos a cambiar la ubicación a la a la a la leyenda ok ahora como decía Sonia que estaba preguntando doble clic miren Sonia y ponemos doble clic rango de edades miren y ya tenemos nuestra gráfica si no le gustan estos colores se viene aquí miren y si le gusta algún patrón de estos colores pero este color por ejemplo no le gusta hace lo que lo que hicimos hace un momento miren le damos un clic y se selecciona todo el toda la gráfica pero como yo quiero esta parte solo le doy otro clic miren y me puedo venir aquí a relleno le voy a dar un relleno degradado miren un relleno le vamos a dar un relleno radial miren con énfasis de este lado y se nota más porque la porción es más grande correcto así la vamos a dejar le podemos cambiar el color si usted quiere aquí está verde se lo podemos poner en un azul miren perfecto y aquí le cambiamos el color y le vamos a poner un morado miren con un halo ya se fijaron veamos este otro color verdad si se deseleccionó le da clic aquí y otro clic pero con pausa si miren y hacemos el mismo la misma práctica solo que aquí le tenemos que cambiar colores porque ya esto ya no podemos usarlos entonces aquí le vamos a dar clic y le vamos a poner por ejemplo azul y en lugar del morado le vamos a poner un amarillo bueno pero en este caso tenemos que ver si lo hacemos lineal miren quizás el amarillo se lo vamos a quitar ajá vean miren que bonito y así podemos seguir generando los diferentes elementos verdad de la gráfica y usted lo va a personalizar como a usted mejor le parezca ok preguntas con la creación de la gráfica circular dudas preguntas ah por aquí veo una pregunta o algo ah ok luz hoy 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 ha hecho falta que luz participe verdad ahí con los comentarios como le digo si no le gustó alguno de esto pero también están estos otros diseños vean miren ese también está bonito mamá pero también valen los que usted hace los personalizados si si también quiere agregarle porcentaje miren excel de un solo lo hace vean miren o muestra la edad y los porcentajes aquí están diseños rápidos miren en diseños rápidos sin título vean si este también no muestra la leyenda la el título perdón si preguntas preguntas quienes han ido haciendo los ejercicios conmigo acá levanten la mano o digan yo por favor ok yo ok excelente 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 muy bien cindy ha ido haciendo los ejercicios acá con nosotros Sí. Ok. ¿Lesslie? Sí, ahí le puse en el chat que sí. Ok, ok. Sí, no hay problema, Luz. No hay ningún problema. Yo molestando al estado. Muy bien. Vamos entonces con la hoja tres y les explico rápidamente cómo van a hacer esta. Esta, ¿cómo se llama? Ejercicio, ¿sí? Tenemos los días de la semana y tenemos cuatro vendedores. Fíjense bien. Vamos a convertir esto en una tabla primero, ¿verdad? Primeramente. Ahí está. Lo que yo necesito es que ustedes me hagan cinco gráficas. Aquí están las cinco gráficas. Miren. La primera gráfica es el día con el vendedor uno. Miren. Sí. Por ejemplo, yo ya lo seleccioné. Me voy a insertar gráfico recomendado y puedo usar este de acá, vendedor uno. Miren. Ya lo hice. Luego viene usted y para hacer el vendedor dos, ¿cómo sería? Primero seleccione el día, miren. Luego mantiene presionada la tecla control y luego el vendedor dos, miren. Y luego otra vez, insertar formato recomendado y acá puede ir cambiando en gráficos, miren. Y aquí hablamos del vendedor dos. ¿Se comprende cómo van a hacer para hacer los primeros cuatro gráficos? ¿Sí? Y luego al final dice gráfica de todos los días con todos los vendedores. Entonces aquí sería así, ¿verdad? Insertar gráfico recomendado y aquí podrían usar o bien el de, el de columnas agrupadas o el de columnas apiladas, miren. Y esa sería la práctica, pero, pero la práctica no solamente consiste en eso. Obviamente tienen que trabajar cada gráfico de forma individual para darle un estilo. El estilo que a ustedes mejor les parezca, ¿verdad? Personalizarlos. Correcto, personalizarlos. Y si es posible, traten de trabajar con el panel de formato, ¿verdad? Por ejemplo, este, esta, este de aquí, si no quieren la leyenda ahí, ¿verdad? Vienen y cambian la leyenda a la derecha, ¿verdad? Si no les gusta este color, cámbienle el color, ¿verdad? Color sólido, ¿verdad? Se lo vamos a cambiar a púrpura, por ejemplo, miren. ¿Sí? Y así sucesivamente. Son cinco gráficos, ¿verdad? Para seleccionar el vendedor tres es, seleccionan primero día, luego mantienen presionado control y seleccionan el vendedor tres, ¿sí? ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. La verdad, ha sido un gran placer haber estado con ustedes, ¿verdad? En otro momento les voy a mandar una encuesta de satisfacción. Yo quiero que, por favor, me la llenen. Les voy a dar todo el día de hoy, ya que yo mando este reporte al finalizar, ¿verdad? Así que todos hayan participado, hayan estado entrando a la capacitación o no, todos van a ser, van a ingresar a esa encuesta y me la van a llenar, ¿verdad? Se la voy a mandar, este, nomás termine la presentación. Y también, pues, voy a hacer mención de que algunas personas que han estado participando, por ahí, les voy a reconocer su participación en estas clases a través de un estímulo digital, ¿verdad? Espero que les sirva, ¿verdad? A ustedes para posteriores trabajos, ¿verdad? Primero Dios, les puedan servir de algo, ¿verdad? Otra cosa también que al finalizar ahora, pues, yo también les voy a regalar por ahí un libro. Bueno, son dos libros y un manual de ejercicios prácticos, ¿sí? Para que ustedes sigan. Interesante los ejercicios. Para que ustedes sigan practicando, ¿verdad? Y, este, sobre todo que no dejen de hacerlo, ¿verdad? Porque Excel, para Excel lo importante es la práctica constante, ¿ok? Así es que, no sé si alguien quiere decir algo en los últimos minutitos que tenemos, ¿verdad? Por mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Espero volvernos a ver en Excel Intermedio o en Excel Avanzado. Solo que en Excel Intermedio y Avanzado no se van a librar de las tareas. ¡Ojo! ¡Qué suene, ojo! Así es que... Muchas gracias por todo. Muy bien. Gracias, Sonia. No sé si alguien más quisiera decir algo. Gracias. Gracias, de verdad. La verdad, agradecerle. Porque, sí, he aprendido bastante con Excel. Hay muchas cosas que, sí, yo no sabía, pues, usted me ha puesto al día y al tanto con todo esto. Y, sí, me va a ayudar en mi trabajo. Excelente. Muchas gracias. Eso es la mejor satisfacción que me pueden dar, ya que les tiene que servir a ustedes en su trabajo. Gracias, Luz. ¿Verdad? Espero que sigan practicando. Emily. Sí, ¿verdad? Y estamos en la orden. Cualquier cosa por ahí tienen mi número de contacto, ¿verdad? Gracias por todo, de verdad, por esa paciencia que nos ha tenido, creo que a cada uno. Y porque, a pesar que, por ejemplo, en mi caso ya sabía un poquito de Excel, y entrar, yo dije, hay un básico, pero de verdad que aprendí cosas nuevas. Y que, de hecho, las estamos poniendo en práctica. Así que, ¿verdad? Mil gracias. Acuérdense de que todo lo que nosotros cursemos o pasemos, siempre, aunque ya tengamos un conocimiento previo, siempre aprendemos algo nuevo. Yo lo he aprendido. Yo que ya tengo años de estar trabajando con Excel, créanme, hay días que yo cuando veo, y eso se puede hacer en Excel. ¡Wow! Y me pongo a practicar. Entonces, cuando yo veo algo en TikTok o en Instagram o en Facebook o en YouTube, de que se puede hacer con Excel, yo lo intento hacer. Grabo el enlace y, nomás tenga tiempo, abro Excel y lo hago. Así es que, espero que, por favor, puedan llenar la encuesta de satisfacción, ¿verdad? En duda. Y, este, por favor, el día lunes, a más tardar, yo les estaría enviando a ustedes ahí los reconocimientos, ¿verdad? Creo la mayoría de los que han estado asistiendo estos días se merece la mención, ¿verdad? De la participación en las clases dentro de esta plataforma que es Zoom. Y, también, gracias a Inglés Corporativo por dar estos espacios, ¿verdad? Que ayudan a las empresas a acercarles el conocimiento, porque eso es algo muy importante, ¿verdad? Que las personas que ya están trabajando, no por el hecho de que ya estén trabajando, no puedan seguirse preparando. Y acuérdense que esto le ayuda a usted y a su empresa. Pero cuando usted se va de la empresa, eso se lo lleva a usted. No le queda la empresa. Cierto. Ok. Así que, agradezco mucho, ¿verdad? Su atención y su participación. Muchas gracias, bendiciones, y nos veremos en el próximo curso. Carlos, una pregunta, con la asistencia de ayer, porque nunca me la mandó, o sea... Ahorita le voy a compartir la asistencia, y me ponen la asistencia de ayer y la asistencia de hoy. O sea, van a grabar dos respuestas, ¿ok? Mil gracias. De acuerdo, gracias. Ahí les estaré enviando el enlace de los videos, para que ustedes puedan tener acceso a todos los videos de esta clase, ¿verdad? Y pueden estarlo revisando constantemente. Ok. Gracias. Gracias. Y si nos lo dices, en el otro curso. Siguiente. Primeramente, adiós, nos veamos por ahí. Cuídense. Muchas gracias. Adiós. Gracias, profe. Feliz tarde. Bendiciones. Igualmente, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.